Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz En un bosque de lápiz apodera de mí La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enfrentarme, solo puedo atentar Ser solo suyo, ser solo suyo Ya quiera morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Vame enamorarme! ¡Vame enamorarme! ¡Vame enamorarme! ¡Vame enamorarme! ¡Vame enamorarme! Y yo que hasta ayer solo fui un olasán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiera morir No te iré a destrozar todo aquello que es Porque ella de un salón la vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiera morir Gracias por ver el video